Ya coño, espérate, yo estoy un poco ocupado Pues no me des a mi, capullo Eh, que este no lo doy el cuello, porque sigue vivo Y con flechas Mira, mira, que no muere Ahora sí Joder, lo que ha costado Lo que ha costado Mira que se me vea Mira que se me vea Que se me vea Que se me vea Mira, mira, mira Sí, sí, te duele, te duele, no tienes cabeza